Nos basamos en lo que es ser las voces de los alumnos, estar para ellos muchas veces se toma confusión lo que es el centro de estudiantes y se cree que está solamente para la organización de estudiantina. Nuestra idea es poder estar presentes en todo lo que es el mandato, que es desde el principio de las elecciones hasta las elecciones del año que viene. Y bueno, priorizar en eso, por eso mismo uno de nuestros proyectos es eso, la priorización, porque eso es lo que nos pasa muchas veces, no se nos tiene en cuenta y hay chicos que realmente lo necesitan. Uno de los proyectos que ustedes tienen tiene que ver con la modificación del estatuto del centro de estudiantes. Bueno, ese proyecto está más que nada porque nosotros a la hora de formar el centro de estudiantes tuvimos varias trabas que se nos presentaron para presentarnos porque por ahí no estaba claro y como es antiguo y un poco cerrado, bueno, se nos dificultó un poco. Y también los únicos que pueden cambiar ese estatuto son el centro actual y bueno, nosotros por ahí los chicos no están muy presentes. No, porque por ejemplo una de las modificaciones es el tema de que los chicos que están en el último año no pueden presentarse como presidente. En realidad es algo medio ético por el tema de que el año que viene ya se retira y no están. Pero nuestra idea es que pueda subir al vicepresidente, pueda asumir, porque muchas veces a los más grandes son los que más ganas tienen de estar en un centro ya que es el último año y vienen de años anteriores. Por ahí los más chicos les cuesta por miedo a enfrentarse también a los más grandes por cualquier cosa que pasen. ¿Eso les pasó a ustedes? Claro, eso nos pasó a nosotros en el año 2013. En ese año fue que hubo bastante, pero bueno, sí, nos pasó lo mismo. El presidente era de quinto y por ahí ese es el miedo, ¿no? Hay que ser conscientes de que estos años, la verdad, vienen un poco más tranquilos lo que es estudiantil, que en realidad es lo que más se nos dificulta por ahí. Y bueno, nuestra idea también de ver el estatuto es para poder incentivar más a que capaz si conocen el estatuto, si saben que no es tanto como se cree, que no son tantas la rigidez que hay que tener para ser un centro estudiante, por ahí también el tema de que se incentiva a ser más lista, porque sí, por ahí nosotros que somos la lista 10, decimos, bueno, más fácil, ya somos centro estudiante porque no hay una que esté en contra. Pero por ahí está bueno eso un poco de la competencia, claro, no por pelear, sino también para que los chicos tengan lo que es elección, sino después nos presentamos en una elección nacional y tenemos bastante para elegir y uno nos cuesta saber lo que dice cada uno. Entonces, Valentín, y ustedes mencionaban las estudiantilas y sin ninguna duda es uno de los puntos más destacados que tienen. ¿Tienen alguna idea de cambio para este año? Bueno, no sé, en el medio que casi siempre son los mismos juegos, nuestra idea, todavía no lo vimos a ese tema, pero bueno, creo yo que van a ser casi todo lo mismo, capaz hay alguna modificación, pero no sabemos porque todavía no charlamos sobre ese tema. ¿Ustedes creen que a los chicos les interesa, solamente ven que el problema es esto, la falta de conocer el estatuto, o habrá falta de compromiso? Bueno, la verdad que debe haber de los dos casos, capaz que hay chicos que les interesa y por ahí no se animan, o por así decirlo, y capaz que hay otro que no les interesa, pero bueno, qué sé yo, el tema de elecciones estaría bueno, o sea, está bueno, mejor dicho, porque por ahí también es una enseñanza para lo que se viene después cuando estás mayor y tenés que ir a votar, es como, es casi igual a votar cuando se votan los presidentes y eso, entonces cuando vienen a votar acá, ya se van fogueando, por así decirlo, para lo que se viene después.